Bienvenidos a CryptoFree, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a hablar sobre el protocolo de TAP, sobre los airdrops que estuvieron saliendo en estos días, el snapshot que se tomó en torno a los tokens de TRACK y de PIPE, y además de ello vamos a tratar de posicionarnos en distintos tokens del protocolo que pueden llegar a revalorizarse de cara al halving y también de cara a este airdrop que se va a repartir, me imagino, en las próximas semanas. Así que si no te querés perder toda esta info, quedate hasta el final del video. En el día de ayer se tomó el snapshot para el airdrop del token TAP del protocolo de TAP, aquellos que holdean la moneda TRACK y PIPE en las wallets van a estar recibiendo seguramente este airdrop. Lo van a estar repartiendo, me imagino, en las próximas semanas. Va a haber dos snapshots, bueno, la primera ya se hizo el día de ayer, la segunda va a ser en el Q2, y para todos aquellos que hayan recibido el airdrop inicial y lo holdeen hasta el Q2 para el próximo airdrop, digamos, van a estar recibiendo un 50% de boost en la alocación de las monedas para el próximo airdrop. Así que bueno, son buenas noticias para los que holdeamos la moneda TRACK y PIPE y bueno, también cabe aclarar que aquellos que la holdeaban pero en exchange no lo van a estar recibiendo ya que desde TRACK no pudieron llegar a un acuerdo con los exchange para el reparto de la airdrop. Así que bueno, buenas noticias para los que aguantamos la moneda, más que nada por estos meses que vino haciendo una lateralidad, no vino subiendo mucho, pero bueno, en el día de ayer pudo tener una buena revalorización tanto TRACK como PIPE. Si vemos la gráfica de TRACK en CoinMarketCap podemos observar que el precio de la moneda desde que se dio el anuncio del airdrop, de la instantánea, pegó una subida de casi un por dos, estaba en torno a los 4.3, 4.5 y llegó a valores de 7.3, 7.2. Esto dependiendo igualmente de donde veamos la gráfica en otros marketplace como por ejemplo el de SATS o el de UNISAT, el precio llegó hasta los 8 dólares, así que podríamos decir que TRACK hizo un por dos. Y bueno, lo que podríamos observar es que el market cap se mantiene en torno a los 100 millones, ahora están 125, pero durante toda esta lateralidad que viene haciendo la moneda y no supera el último máximo, está en torno a los 100 millones. Así que en ese sentido es un market cap estable y tiene 21 millones de supply la moneda, así que es bastante bajo en comparación con otros tokens que están saliendo. Y otra cosa para recalcar son los exchanges en los cuales ya se va listando o se fue listando desde que trajimos TRACK al canal, podremos ver que son varios ya los que tienen, en este caso está GATIO, COINEX, ACENDEX, POLONIX y bueno, también hay otros exchanges que no son de, mejor dicho, de billeteras, podría ser como la de UNISAT que son DEX y bueno, la de OKEX que también uno puede estar comprándolos por el marketplace. Así que bueno, en ese sentido TRACK para mí tiene un largo camino de cara acá al halving y cómo pueda llegar a revalorizarse y hay que recordar que bueno, el token de TRACK está en la BRC20, pero a su vez está relacionado con lo que es el protocolo de TAP, ya que el creador de todo este ecosistema, tanto de TRACK, TAP y PIPE, es el mismo que es Benny. Así que bueno, en ese sentido hay que tener en cuenta ese factor y ver cómo se comporta TAP cuando salga el airdrop y ver si estas monedas se pueden llegar a apreciar un poco más. Como lo habíamos comentado en el canal, en videos anteriores, estábamos atentos a qué iba a ser TRACK cuando se dé el anuncio de ese airdrop y bueno, para aquellos que solamente especularon con la moneda, seguramente pudieron agarrar ese por dos, así que felicitaciones nuevamente a todos los que agarraron el airdrop y los que pudieron especular con la moneda. Nos toca hablar del airdrop de Karma, en este caso lo trajimos al canal varias veces. Repartió un airdrop el 27 de febrero para todos los holders del token PIPE y TRACK, así también como lo hizo el protocolo de TAP. Bueno, en este caso Karma hizo lo mismo, repartió este token de Karma, tanto en sus wallets como en el exchange. En el caso de los que tenían, por ejemplo, el token PIPE y TRACK en SuperX, también recibieron este airdrop. Y también otra forma de recibirlo era para aquellos que tenían el token de onchainmonkeys, bueno, también lo recibieron. Y si no me equivoco, con los que hacían interacción en el protocolo de TAP, también iban a estar recibiendo un proporcional del token de Karma. Así que para todos los que lo pudieron agarrar, felicitaciones. Y les paso a mostrar cómo se comportó el token en el listamiento, en este caso en SuperX. Fíjense que el token ahora se encuentra en torno a los 3, 4 centavos y llegó a valer casi 80 centavos. Así que, pobres aquellos que pudieron o compraron el token en el listamiento al precio de mercado, porque seguramente lo hicieron allá por arriba. Pero bueno, el token ahora se encuentra haciendo un lateral, buscando un suelo, y viendo la posibilidad quizás de llegar a esos 7 centavos que marcó el fin de la mecha de la vela, por decirlo así. Así que bueno, seguiremos holdeando, me imagino, este token. La mitad probablemente ya la vaya liquidando para ir comprando alguna que otra oportunidad que le vea más rentabilidad. Pero bueno, tener la mitad, por lo menos desde este e-drop, en exchange o en wallet, lo veo bastante factible. Bueno, vamos a hacer una lista de tokens que pueden llegar a revalorizarse y que están relacionados al protocolo de TAP. Más que nada porque se está por repartir el token del protocolo y esto puede hacer que se fomee en redes sociales y todo lo que es el ecosistema que está relacionado a TAP pueda llegar a revalorizarse. Más que nada aquellos tokens que tienen una utilidad, como es este caso el de Ghosty Cash, y también otros que pueden ser una apuesta. Así que hay que aprovechar justamente todo ese fomo que puede llegar a pasar, y además que estamos cercanos al halving ya un par de meses, y también hay que tener en cuenta que Bitcoin está subiendo un montón, estamos ya en torno a los 60.000 dólares. Así que todo esto puede hacer un efecto bola de nieve y hacer que todas estas monedas puedan llegar a pumpearse demasiado. Bueno, por lo menos es lo que yo espero. Así que como venimos o tratamos de anticiparnos a estos movimientos, así como lo venimos haciendo en varios videos, ya de TAP venimos hablando hace rato, esperemos que todas estas monedas puedan llegar a reaccionar y aumentar el market cap, y hacer esos por 10 que tanto ansiamos. Así que bueno, con este caso vamos a arrancar con Ghosty Cash, como les dije, es un token que está relacionado a Bridge, a Swaps, de manera anónima como se definen ellos en sus redes sociales, y aclaro esto porque estoy eligiendo este token en sí, porque todo lo que son los protocolos de Bitcoin, si uno quiere que se empiecen a revalorizar, tienen que dar la importancia a estos proyectos, porque justamente todos estos intercambios L2, Bridge, Swaps o como quieran llamarles, van a hacer que entre la liquidez a todo este ecosistema. Así que de alguna u otra manera, si uno no quiere pagar obviamente todas esas FIS que son carísimas, necesitamos que estos puentes tengan más utilidad. Así que Ghosty Cash creo que puede hacer que justamente eso suceda, y además están muy infravalorados, o sea, este proyecto tiene una utilidad, ahora se lo voy a mostrar, y de alguna u otra manera, si nosotros queremos que esa liquidez comience a integrarse a esos protocolos, es necesario que todos estos proyectos se sigan desarrollando. Así que bueno, si nosotros vamos a lo que sería su plataforma, podemos observar que tienen un intercambio o un puente en el cual podemos estar pasando monedas de distintas redes a otras redes, fíjense que tenemos Bitcoin, Ethereum, Base, Solana, bueno, todas las redes que nosotros por ejemplo llegamos a tener capital o liquidez, y queremos pasarla a la de Bitcoin, en este caso nos hace ese intercambio, y nos calcula la cantidad de Bitcoin que nos va a pasar, y bueno, nos va a descontar obviamente una proporción, porque es con los FIS que se va a estar quedando la plataforma. Así que bueno, tenemos que poner la red en la cual tenemos liquidez, a la otra que la vamos a estar pasando, la wallet, que es la de destino, hacemos el swap, nos calcula lo que sería cuánto tenemos que enviar, que va a ser justamente un sol, y nos dice a dónde. Y bueno, después de una serie de pasos se termina de completar la transacción. Así que bueno, en este sentido, este token ya tiene una utilidad, y lo podemos ver por ejemplo en la BRC20, este token es de BRC20 pero está relacionado con TAP, al igual que TRACK, por ejemplo, TRACK es de la BRC20 pero está relacionado con TAP. Así que, si nosotros por ejemplo analizamos GHSY, que es Ghostly Cash, podemos observar que tiene un market cap de 16 millones, es súper bajo, un volumen de las últimas 24 horas de 28 mil dólares, y bueno, esto lo estamos analizando desde la plataforma del dashboard de .com. Así que en ese sentido, Ghostly Cash está bastante bajo en comparación a otros tokens, y tokens que tienen utilidad obviamente, porque podemos hablar de tokens que no tienen utilidad, y que el market cap es mucho más bajo que este. Pero bueno, ahora les voy a mostrar la gráfica que lo podemos encontrar justamente en SuperX. Vamos a analizar la gráfica un poquito en SuperX, en este chain nos comparte la gráfica del token desde su listamiento, fíjense que cuando se listó llegó a valores de 3 dólares, ahora lo encontramos en 50 centavos aproximadamente, el token desde su listamiento, bueno, como les comenté, retrocedió y estuvo buscando suelos, fíjense que una o dos veces trató de encontrar ese suelo que está en torno a los 30 centavos más o menos, las medias se aplanaron y en este sector hubo inyección de liquidez, pareciera como que están comenzando a haber interés en el activo, y bueno, se pareciera como que va a haber un cruce de medias, así que en este sentido a mí me gusta operar en estas gráficas que todavía no han explotado, fíjense que nos encontramos haciendo como una especie de suelo redondeado, y bueno, en la primera que haya interés o haya un poco más de volumen, probablemente vayamos a buscar esta zona de máximos que es en torno a los 78, 80 centavos, y una vez que lo superemos tenemos camino libre a lo que sería el precio del listamiento que son los 3 dólares, así que bueno, en ese sentido me gusta la gráfica que tiene este token, y vamos a ver de ir acumulando haciendo BCA, esperando su revalorización. Bueno, seguimos con otro proyecto, en este caso Foxy, es un Bitcoin ecosystem, como se denominan ellos, un metaverso del sector del gaming, el cual está relacionado con TAP Protocol, Bitcoin, Ordinal, CBITMAP, más que nada, este proyecto diría que lo sigan en redes sociales, porque lo que nos da es un pantallazo de todos los proyectos que están saliendo los nuevos, por ejemplo Zora, Zora se listó hace dos días y no quedó con Super X, y bueno, fíjense que se llevó a un precio de 1.50, 55, y está en torno a los 16 centavos, es un juego del protocolo de TAP, volvemos nuevamente a Foxy, y bueno, en ese sentido podemos estar acumulando distintos proyectos que van saliendo en torno al gaming, así que si uno quiere ir diversificando, además de tener el protocolo TAP y además ir al apartado del gaming, esta podría ser una buena opción. Bueno, otro de los proyectos que tienen utilidad, en este caso es AlexLab, ya lo hablamos en el canal también, en este sentido AlexLab es también un puente, un swap que podría dar liquidez a todo lo que serían los protocolos en sí, no solo el de TAP, sino protocolos como el de Ordinal, o tantos otros que interactúan con Bitcoin, así que AlexLab no voy a entrar mucho en detalle, ya hay otros videos, os los voy a estar dejando igualmente todos los enlaces en la descripción, AlexLab en este sentido tiene un market cap de 230 millones y tiene mucho potencial para expandirse y para seguir creciendo, es un token que mi cartera, por lo menos según mi punto de vista, no puede faltar, así que fíjense cada uno en lo que vaya a querer invertir, en mi caso son opiniones las que les brindo, pero creo que este token, por lo que significa cuando va a tener que entrar en algún momento toda esa liquidez en lo que serían los protocolos de Bitcoin, creo que AlexLab puede ser uno de los que más se vaya a beneficiar en ese sentido. Continuamos con los proyectos de utilidad, es el caso de Gelios, este es un proyecto que traje al canal, el cual trata de unir lo que es los protocolos de Bitcoin con la Ethereum Virtual Machine, es una Bitcoin L2, podríamos resumirlo como un bridge, el cual se encuentra en constante desarrollo, está en su etapa de mainnet, probando lo que sería ese bridge, y está metiendo asociaciones constantemente, tanto en el sector del DeFi, GameFi, Bridge, Marketplace, como por ejemplo acá podemos destacar lo más importante, Unisad, D-Mail, hace poquito metió integración con wallets, como por ejemplo la de BitShed, con la de Gate.io, o sea, se están moviendo, y lo interesante es que cuando arrancaron, simplemente había una especie de minteo de llaves, que me imagino que debe ser para financiar el proyecto, que son estas llaves, las cuales ya se encuentran por la campaña número 7, fíjense que se están minteando hoy en día, están por el tier 7, a medida que van avanzando, van subiendo de precio, y bueno, la podemos comprar, esto ya lo mencioné en el video anterior, se pueden comprar mediante Bitcoin, tenemos Arbitrum, Ethereum, hay varias opciones para hacerlo, y lo copado de todo esto es que, o sea, uno si compra las llaves, se asegura una parte del airdrop que van a repartir cuando salga el proyecto a su mainnet, en sí la moneda del proyecto es GOS, y otra de las cosas que quería comentarles, es que además de todo esto que tienen de campañas de llaves y demás, ya la parte del bridge está en la testnet, pueden probarlo, yo en mi caso lo estuve haciendo, fíjense que anda bastante bien, acá hice unas pruebas, y se pasa lo que sería de Bitcoin a Ethereum Virtual Machine perfectamente, así que podríamos decir que GOS viene haciendo las cosas bastante bien, y bueno, esperemos que esto continúe de esta manera, así este proyecto con sus monedas que estamos farmeando, en todos los que están metidos, puedan llegar a obtener un buen valor cuando salgan a cotizar, para todos aquellos que no les interese mintearlo, y simplemente mirarlo de afuera, hay una especie de airdrop, en el cual nosotros podemos reclamar en la Fawcett token de Gellios, y hacer intercambios con el bridge y demás, eso van a estar repartiendo un airdrop cuando salga la mainnet, así que para los que les interese, todo lo voy a estar dejando en la descripción, pero bueno, este proyecto es más que nada una apuesta, no es como los demás que ya se encuentran operativos, este es un proyecto de utilidad, que está en desarrollo, y se está probando y asociando con bastantes proyectos de interés. Bueno, sacando los tokens de utilidad, vamos a hacer un repaso a todo lo que figura en Ordinal Wallet, del ecosistema de TAP, el primero con el que arranca es de MTNAT, es un token que ya hablamos en el canal, está relacionado con el minteo de los bloques de NAT, que vendrían a ser como los bitmap, pero del protocolo TAP, en ese sentido cada bloque de Bitcoin, tiene relacionado una cantidad de estos tokens, dependiendo de la característica del bloque, y bueno, se repartió en un airdrop, y bueno, estos de MTNAT ya están cotizando al precio de salida, básicamente, porque me pegaron a subida, y ahora me dieron un buen retroceso, y como es un token inflacionario, creo que a la larga va a tender a la baja el precio del mismo. Sí se pensó como para hacer un token de recompensa a los mineros, ya que ahora como va a haber un halving, van a haber reducido sus ganancias, bueno, el token de MTNAT se pensó como que podría ser una especie de recompensa por cada bloque que se vaya minando a los mineros, podríamos decirlo. Así que, básicamente sería eso de MTNAT. Después tenemos el token TAP SORA, o SORA mejor dicho, que es el protocolo TAP, ya lo hablamos en el canal, es del sector del gaming, metido en el metaverso del otro proyecto, que ya se me fue el nombre, Foxy, perdón. Bueno, sería parte del gaming, después tenemos Karma, es un meme, podríamos ponerlo por el sector de memes, se repartió, como les comenté, un airdrop en base a Unchainmonkeys, los holders de Track, Pipe, y bueno, Unchainmonkeys, y a aquellos también que suapearon Track por Karma, también había varias formas de obtener el token. Después tenemos GIP, sinceramente de GIP mucha información no encontré, pero ellos se autodenominaban, como que eran el primer token de TAP, y creo que no es así, ya que el primer token es menos TAP. Bueno, después estos de MetaProtocol y demás, no los tengo, sinceramente no sé de qué van, estos me imagino que son memes de DMT, DRK es un juego, vendría a ser también del sector del gaming, este sí podría decir que es el primer token de TAP relacionado al gaming, porque recuerdo que estuvo en una campaña de .com para poder obtener los tokens en base a un launchpad, y bueno, el airdrop se repartió en base a unas misiones que había que hacer, la verdad, lo más rebuscado que vi para un airdrop, bueno, es el token de RK. Y bueno, después RPG es otro airdrop que se repartió, es también un juego que ya de por sí quedó en el olvido, yo leí varios tokens de estos esperando una revalorización, esperemos que quizás con el FOMO que se dé del protocolo TAP llegue a valer algo más, y bueno, después tenemos todo otro, moneda meme, el token troll, también se repartió de los primeros del protocolo TAP, había que llenar un formulario, recuerdo, y holdear algunas monedas, como por ejemplo SATS, bueno, tener Bitmap y demás, podías haber recibido varios trolls, y bueno, después ya, la verdad, no sé si vale la pena estar chusmeando los que hay, porque son muchos tokens falopa que fueron saliendo en torno a TAP, y que quedaron en el olvido, hay que ver, de todos estos, cuáles van a llegar a sobrevivir, por decirlo así, y listarse en exchange, así que bueno chicos, si les gustó toda esta info, no se quieren perder las próximas, que vamos a estar sacando, seguramente hable de e-drops relacionados a PITE, porque si no el video se hace bastante largo, y hagamos un par de análisis, de monedas de otros protocolos, que me quedaron pendientes, así que les mando un abrazo grande, si pueden suscribirse a todas las redes sociales, YouTube, Telegram, Twitter, más que bienvenidos, les mando un abrazo grande, chau chau.